No sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera, sin saber lo que era Ojo en tu voz, tu dulce voz que tanto tiempo oí En expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí Más hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente y mire tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás Más hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente y mire tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás Sola y triste llorarás Sola y triste llorarás Para la vida te esperamos conmigo y dale a la disponibilización